¡Ven! ¡Salta, lobo! ¡Salta! ¡Guerde, lobo! ¡Guerde! ¡Guerde, lobo! O sea, es que, hazles un poquito de hoyo para que se les vaya saliendo y yo los... Un poquito y a la hora que le hagas así que les vaya saliendo. Toma, 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 aquí para que yo lo firme del otro lado y le mueves despacito. ¡Guerde, lobo! ¡Guerde, lobo! ¡Brincale! ¡Brincale! ¡Lobo! ¡Brincale! Está feliz porque tenemos un año de tener a lobo aquí con nosotros. Unas palabras en la cámara. Celebrando el cumpleaños de lobo. ¡Guerde, lobo! ¡Guerde, lobo!